Todos los weekends, siempre pasa algo interesante, ya aquí el panel se prende en fuego. El boom del fin de semana. Volvimos, volvimos, volvimos y ahora vamos a hablar del boom del fin de semana. Lo que pasó este fin de semana que prendió las redes. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana? ¿Pasó algo? Bueno, el ministro... ¿Es un ministro ese señor? El ministro de Interior y Policía, Jesús Chubásquez Martínez. Anuncia que no se permitirán ruidos a partir de las 10 de la noche en el Distrito Nacional. Yo necesito una explicación. Yo también necesito que me expliquen eso. ¿Qué significa ruido? Que yo puedo estar en una discoteca en mute. ¿Eso significa? Bueno, pero ¿a partir de cuándo va a ser eso? De las 10 de la noche a partir... ¿Tú te lo dijiste? ¿A partir de qué día? Dice que a partir de las 10 de la noche no se permitirán ruidos que perturben la paz de la población en el Distrito Nacional. Ok. Así lo anunciaron los ministros de Interior y Policía. Espérate que estoy buscando el dato. Porque no, aquí en este escrito no especifica la fecha. Vamos a buscarla a ver. En el día de... Oh, no, no, no. Mira, mira. Cuando salió eso, salió. En el día de hoy, todos los comunitarios del Distrito Nacional han establecido una norma con el tema de los ruidos. No se permitan ruidos a partir de las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. Pero a partir de qué día para yo prepararme mentalmente. Las 42 en el Distrito Nacional no se pueden hacer teteo, entonces. Los teteos son hasta las 7 de la mañana. No, será empezado a tocar más temprano. ¿Qué uno va a hacer? Pero ¿por qué? O sea, ¿en qué ayuda esta medida a disminuir la delincuencia? Yo no entiendo para que los atracadores salgan más temprano. Claro. Entonces, esa es la noticia. Mira, él dice, él se defiende. Él dice que esas medidas de antirruidos no son ideas de él. Ah, no, perdón. ¿Y de quién son? Eso fue del jefe de la policía, ¿no? El ministro del Interior y Policía. Pues ya. Recuerden que ya hay una medida en la que se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a partir de qué hora? De las 12. Dice que... En Santo Domingo Este y Oeste. Mira, esas medidas supuestamente no son de él. Pero él dijo, llamó a la población a no preocuparse en Navidad porque siempre se flexibilizan las medidas restrictivas en Navidad. Pero es que eso, ¿cuántos ladrones han agarrado después de eso? Yo quiero que me digan un informe. Yo lo que he visto pila atrás o después de esa barra. Un informe que me rindan. ¿De cuánto ladrones? Necesitamos un... Necesitamos un informe. Hay discotecas. Por ejemplo, La Santa, que cerró sus puertas. Inclusive hicieron como un estilo vigilia con velas en la mano y le hicieron un comentario al señor presidente. Le dijeron, nos vemos en dos años. Ah, sí, la discoteca. Muy popular. La Santa. Mira, el funcionario respondió al reportero sobre la crítica que ha recibido dicha medida que establece la prohibición de toda la clase de ruido a partir de la 10 de la noche. O sea, que hasta los ruidos de... Sí, de aplausos de la vida. Qué raro que no se quede igualito. Qué raro que no se quede igualito. Son normas comunitarias que fueron trabajadas con los líderes comunitarios. ¿Cuáles líderes fueron esos? ¿Cuál es el presidente junto a vecinos? Porque, oye, se constituye una norma que se tomó por consenso con representantes de los sectores sociales. ¿Quiénes son esos líderes de sectores sociales? Están asarrando demasiado. Así es de aquel lado. Con los líderes comunitarios. Eso es. El ayuntamiento. Y un juidero. La fiscalía. Y la policía nacional. Son normas que se han establecido para la mejor convivencia. El problema que tenemos en nuestro país es de convivencia. Y si logramos que las comunidades se pongan de acuerdo con la autoridad, son normas de las comunidades. No yo, expresó el funcionario. Eso no tiene que ver entonces con la delincuencia. No. Es una medida grande. No son los vecinos que se quejan y vainan por la bulla. Pero está bien. Y las discotecas que están en comunidades. Porque están en comunidades, no están solas. Pero espérate. Aquí hay una cuestión. Porque dice que no se va a permitir ruidos después de las 10 de la noche. Pero quizás sea ruido que un ejemplo en un restaurante que tenga una terraza. Que si tú pones una bocina en una terraza, eso puede quizás molestar a los alrededores. Pero si es una discoteca, ese ruido está adentro concentrado. Bueno. Buenos días. Buenos días, muchachos. Ey, el mejor. ¿Qué es lo que hagan, Edwin? Bueno, Edwin y yo somos afectados directamente con esta medida. Yo la semana pasada, de aquel lado, tres actividades, se me suspendieron. Yo no sé qué va a ser. Porque entonces los bancos que han asaltado de día y todos asesinatos que hacen el día. ¿Dónde trabajan es por hora? Óyeme. La verdad que yo no quiero faltar el respeto a la policía, pero... Pero suéltalo. Pero... Pero dale para allá. Dale. Oye, me tienes harto, de verdad. Ay, chale, sí. Gracias por tu llamada, Neody. También en el boom del fin de semana se hizo popular un video ayer. ¿Hay otra llámica? No, no, no. Se hizo popular un video ayer o antes de ayer de un policía que entró a un establecimiento de entretenimiento nocturno en San Cristóbal. Creo que fue voceando improperios y diciendo, apágame la música, no respetan el precio de la policía. Con una escopeta en la mano, tumbando vaso con una escopeta. O sea, a Regoza eso no tenga seguro y se le zafa ese... ¿Eh? ¿Tú te imaginas? Es una loquera, man. ¿Por qué él estaba dando en la meseta con la escopeta? Mira, yo... Yo lo veo de dos formas. Primero, la que tú dices, que él entró de una manera muy violenta. Y... Conchole, mi hermano, usted es la autoridad, usted está bien. Vamos a recoger, pero hay muchas formas de usted hacerlo. Respeta para que te respeten. Y lo otro que pensé fue que quizás ese negocio ya lo tienen harto, nos respetan. Porque es verdad, si hay una hora, señor, usted tiene que cumplir, aunque usted no esté de acuerdo. Y quizás esos son de estos policías que están ya harto. Llamarle la atención a un negocio que no le hacen caso y entró de esa manera. Bueno, pues... Esas no son formas. El vocero de la Policía Nacional, cuando lo abordaron sobre este tema, dijo que a ese, creo que era teniente, lo dejaron sin funciones y que estaba atravesando un proceso de traslado y de investigación. ¿Y por esa gente que se fueron sin pagar ahí? Yo pensé en eso. Es verdad, sí. Porque estaban consumiendo ahí, para su casa, para su casa. Ahí nada más perdió el dueño. Bueno. Y yo escuché botella como explotándose. No sé si fue que él tumbó. Él tumbó con la escopeta, tumbó botella y cosas, fue. Ya tú sabes. Mira... Otro tema, Viali, del bus del fin de semana, lo de Qatar. No, no, no solamente eso. Que pasó algo con el Ministerio de Relaciones Exteriores que le hizo un comunicado a la Embajada de Estados Unidos. ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí? Ajá. Le hizo un comunicado a la Embajada de Estados Unidos que no, que rechaza el comunicado y que ellos rechazan. El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país expresa su más enérgico rechazo al comunicado. Alerta. Reforzamiento en curso de migración en República Dominicana. Que emitió la Embajada de Estados Unidos. Que no es muy agradable porque tú sabes que está hablando de las deportaciones de los haitianos. De los haitianos. Que es un tema muy complicado ahora mismo. Y que la Embajada le mandó un sonidito a los dominicanos, al Ministerio de aquí. Y fuertemente el Ministerio de Relaciones de aquí les respondió para atrás. Como que espérate, ¿no? Nosotros estamos haciendo un otro trabajo como cualquier otro país soberano hace su trabajo con su frontera. O sea, cualquier país deporta indocumentado que no pertenezcan, obvio, al país. Y ahí le dieron una mención a Biden. Por ejemplo, ustedes deportaron más de 20.000 haitianos. Allá en Estados Unidos. Exacto. Ustedes deportaron más de 20.000 haitianos. O sea, que ustedes también hacen lo mismo. Que no es una malpráctica en el nación. Eso es algo que hacen la gente soberana. Los países soberanos, bueno. Los países soberanos. Bueno. Está fuerte. Yo decía también de Qatar que el Mundial de Qatar que comenzó... ¿Pero Qatar qué? Qatar. Ah, el Mundial. El Mundial de fútbol que comenzó ayer, antes de ayer, el sábado. Empezó con un partido entre Ecuador y Qatar. Pero se ha visto rodeado de muchas polémicas este Mundial. Y muchos memes. Han relajado mucho. Han relajado mucho. Por ejemplo, hay un tipo que es relajado, Dike. Que entró, Dike, como Dike, un licor. Un tequila. Un mexicano entró en un lequina. Y después, Dike, salió, Dike, un anuncio, Dike. Le van a dar 30 latigazos. Sí. Pero es un relajado. La gente, por alguna razón, cree que es verdad. Porque es que están mocas con ese lugar. Porque es moca de estar conservadores. Sí, hay un tema como con los derechos humanos. Y con el tema de los derechos de la mujer. Hay muchos artistas que decidieron no cantar. Otros que sí. Los que decidieron cantar le han caído arriba. Hubo un tema en el 2010. Cuando Qatar se presentó su candidatura para hacer el Mundial allá. Se dice que ellos pagaron 5 millones de dólares en sobornos para que puedan elegir esa sede. Ellos lo desmintieron. Hay mucho. Hay una nublazón. Una nublazón en torno al Mundial. Pero está llevando lugar el Mundial ahora mismo en Qatar. Un espectáculo de apertura impresionante. Mira, con Maluma. Con unos drones y unas cosas. Maluma. Ahí sí se fue. De una entrevista. Pasó algo con Maluma. Que se enojó. Realmente. Realmente no. Yo entiendo que Maluma lo hizo bien. Porque a Maluma le preguntaron sobre los derechos humanos. En Qatar. En Qatar. Entonces, él dice. El entrevistador le dijo. ¿Qué tú opinas de eso? Tu participación aquí en Qatar. Y que tú como que no has puesto como que un pie o una posición sobre los derechos humanos. Que como tú estás participando. Y qué sé yo qué. Y Maluma dijo. Mira, viejito. Como que es que yo no. Yo vengo a trabajar. Yo vengo a trabajar. Y eso. ¿Qué yo puedo hacer? O sea, esto no. Esto es algo que no va. Esto es algo de este país. Yo no puedo hacer nada. Eso es como cuando a todos esos grandes artistas de la época. Los contrataron para tocar en fiestas de Pablo Escobar. Correcto. Ellos no tienen que ver nada con lo que hacía Pablo Escobar. Ellos estaban trabajando. Y posiblemente ni sabían que era para Pablo Escobar. Muchos merengueros. Hasta que llegaron ahí. Muchos merengueros de este país fueron a tocar ya en fiestas de Pablo. Sí, sí. Ahí me han dicho historia de algunos. Muchos. Casi todos de esos años. Los más clásicos. Los más clásicos. Mientras más clásicos, más seguro tú estás. Pero. Más segura que él fue a Pablo Escobar. Y después que tú llegas allá, dime tú. Tiene que tocar obligado. Te va ahí. No, que esa gente, tú sabes como que te hacían. Te hacían de que no. ¿Tú no vas a tocar? De hecho, hay un merenguero que estaba tocando. No recuerdo cuál era. En un momento que hubo una redada. Se tiró la policía en esa fiesta. ¿Y qué pasó? No, que va a pasar nada. Lo soltaron porque él estaba trabajando. ¿Tú sabes lo que pasaba con ellos también? Que, por ejemplo, iban así en su sed y después se antojaba más. No, no, no. Usted no va para ningún lado. Págale tanto. Quédense ahí. Pues yo me quedo hasta que amaneca por mi cuarto. Mira, otro del asunto de Qatar es sobre el colectivo de LGBTQ, que tú sabes que Qatar es uno de los 70 países en el mundo donde está criminalizada las relaciones sexuales entre las personas del mismo género. Ay, ay, ay. Entonces, en el país se aplican penas hasta de siete años de prisión por violación a este artículo. Ah, pues se va a ir la mitad del país. Mira, de acuerdo a Human Rights Watch, hay reportes de miembros de la comunidad que han sido arrestados por su actividad online. Oye, por tu tada y que en Twitter, le imagina. Y el gobierno censura regularmente contenido relacionado con identidades género. ¿En qué país es eso? Qatar. En Qatar. Pero también se prohíbe las muestras de cariño entre parejas heterosexuales en la calle. Ah, no, pero ese país es el diablo. Es que, dama, mira. Vamos a coger esta llamada. Hello, buenas. 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 Señores. Diga. Qué estupidez que esa gente están haciendo. No sé, loco. Digo en el sentido porque, está bien, ellos tienen su vaina que no quieren saber de las relaciones del mismo sexo. Pero tampoco, de que de dos a tres años a las parejas que se besen en el juego. Sí, que se besen en el juego. O sea, tiene que llevar algo que diga que tú estás casado con esa persona, para tú poderte darte un beso en el juego. Oye. Y la otra es, ¿ustedes vieron lo que está pasando en eso con la promoción de la cerveza aquella? Sí, hay una, con la, la que se llama Pil. Sí, que invirtieron un regalo de cuartos en la promoción y en la publicidad del evento y todo. No hay cerveza. Y ahora dicen que no pueden promocionarse. No se pueden vender, no se pueden vender bebidas alcohólicas dentro del partido. Y ellos están diciendo, está bien, no hay problema. Vénos en todos los cuartos que nosotros gastamos, que es mucho. Sí, también es otro tema. Hay otro conflicto. La cerveza, hay un video. Gracias por tu llamada. Yo, yo no sé si es, yo creo, yo creo que no es mentira el video, que hay un video donde están públicos diciendo, queremos cerveza. No sé si en inglés o en español. Queremos cerveza. Está fuerte tú ahí, no puedes beber ningún tipo de alcohol. Mira, tú sabes que, tú sabes que todo, esa noticia que está, lo primero que tú mencionaste, está ahí a propósito. Vamos a seguir hablando de Qatar, pero está ahí a propósito porque tú estás escuchando todas estas connotaciones no agradables de Qatar y te vas a decir que al final del día hubo una vaina por detrás. Porque cuál, cuál el bene, cómo tú vas a coger esa sede para hacer un mundial con todas esas restricciones, donde esos son momentos de celebraciones. Sí, debieron haber pagado, es verdad. Eso, por ley, o sea, yo no quiero decir que lo hicieron, pero no te deja decir, no te deja decir otra cosa. Sí, porque la Federación Mundial de Fútbol. Y aparte que tienen una vaina en Netflix ellos, salió una vaina de ahí uno más feo. ¿De Qatar? No, de la FIFA. Ah, de la FIFA. En Netflix hay una cosa de la FIFA, de que, de una marrulla rara. ¿Cómo? Una marrulla rara que hubo. Está feo eso. Unos altos gerentes ahí que estaban aceptando unos dineros. Por eso mismo, para aceptar sede. O sea, que estaba en el pelotón un momento bien, bien, bien crítico. ¿Y quiénes son los favoritos para ganar ese mundial? Yo vi como que Brasil, si no recuerdo. Yo no sé de fútbol. Yo no sé de fútbol. No, nosotros no estamos ahí. Ah. Yo no sé de fútbol, la verdad. Mira, los derechos de las mujeres en Qatar también es un tema. Como tú sabes que en otro país del Golfo, donde el Islam, es la religión oficial, se enfrenta a numerosas discriminaciones hacia las mujeres. Ahí tienen que tratar para las mujeres. Sí. Las mujeres siguen sublinadas y vainas allá. Que cojan para acá toda esa gente. Y si van, hay playa allá. Deben de pedir permiso. Eso es como una isla, ¿no? No. Deben de pedir permiso. No. Oye, tú sabes, las mujeres deben de pedir permiso. Eso no es un país del Medio Oriente. Sí, el Medio Oriente. Oye, del Golfo. Ah, pues, ahí hay playa. Ahí hay playa. Mira. Claro que sí, lo voy a buscar ahora mismo. Las mujeres deben de pedir permiso, oye. Para casarse. Eso es casi una isla, amigo. Es como una península, eh. Ah, pues, yo no estoy tan mal. Estoy cerca. Oye, ¿para qué deben de pedir las mujeres permiso? Para casarse, para estudiar, para trabajar. Para hacer el amor. No, porque ya eso es por ley que tienen que pedir permiso. Papi, puedo. Bueno. No está de nada eso. No está de nada. Mira, también. Y como hay gente que se adapta a toda esa cosa, eh. Oye, para acceder a tratamiento de salud reproductiva y controles ginecólogos. De ginecólogos. O sea, que para chequearse la... Como la prueba de papá Nicolau. Así es, la prueba de papá Nicolau. Y también pilas de difícil divorciarse. Y aún más obtener la tutela de los hijos. De después del divorcio. Bueno. Está fuerte. Mira. Eh, hablando de fútbol también. Mira, pero... Ay, Dios mío. Qué viste, qué viste, qué viste. Que hay como... Yo no sé cuál es la capital aquí de Qatar. Estoy en el mapa, en Google. Usted puede entrar. Mira toda la vía que hay cerrada. ¿Será por lo del mundial de fútbol? Claro, tiene que ser eso. Bueno, hablando de fútbol, en un partido de fútbol de los hijos de Gerald Piqué y Shakira Antonia Margarita. Ah, sí. Eh, se reencontraron ellos luego de haberse divorciado. Ay, ¿tuviste ese video? Se reencontraron ahí, no se cruzaron palabras, no cruzan palabras uno con otro. Ella le sacó el dedo así. Pero Shakira sacó su dedo, el dedo que indica la mención de tu madre, se lo sacó así, de que limpiándose un ojo. El típico de que limpiándose un ojo. De que quitándose una lagaña. Y era mirándola a Piqué, de que mira, me estoy quitando. De la lagaña. Pero eso fue como sarcástico nivel. Exacto, eso fue como... Hay una llamada ahí. Y luego ella se va como, como... Ajá, ya tú sabes. Bueno, déjelo buenas. Buenos días, muchachones. Los favoritos son Brasil con Neymar. Ajá. Neymar está en la cabeza. Argentina con Messi, que queda agua de ver. Y Portugal con Cristiano Ronaldo. Este es su último mundial para coronarse. Pero hay equipos como España, Croacia, que también tienen... Tienen un buen desempeño con Karim Benzeman. Ya ustedes saben. Es el último mundial para coronarse de Ronaldo. Bueno, el último chance de Cristiano Ronaldo y de Messi. Porque ya para el próximo ya van a tener retiro. Si no coronan ahora, quedaron a deber. Y ninguno tiene corona de mundial. No, no, no. No han podido ganar. A pesar de ser los dos mejores jugadores, no han podido ganar todavía un mundial. Ok. Bueno, muchas gracias. Hasta el momento. Ahí está, ese dato. Pues sí, como así, seguimos diciendo. El típico de Gerald Piqué y Shakira. El típico ese que tú te estás como arracando a los ojos. Y tú tienes el deo. ¿Cómo que se llama ese deo? ¿Cómo es el nombre ese deo? El deo de la mala palabra, de tu maldita... Ey, pero eso tiene un nombre, ese deo. Yo nunca voy a aprender los dos. Es el deo índice. Es el deo índice. El deo de tu maldita madre. No va a ser el deo índice. El deo de tu maldita madre. Edward, pero ya sé. Edward, pero ya, 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 Edward, te entendimos. El dedo medio, loco, se dice y ya. El dedo medio, literal. Pero ustedes ven cómo ella se va después, como que se ría así y sale caminando. Sí, porque es una mujer, una mujer... Buenas. Dale, mayor, mayor. Mi yique anular, mayor. No, mentira. Sí, es mayor. Ese dedo medio, el dedo medio. El dedo medio es el mayor. Sí, también se llama mayor. Gracias. Cuide. Gracias, Ale. Yo me quemaba ahí. Buenos días. Hola. Hello, buenos días. Sí, buen día. Mira el finger. Ahora neudí a Tronito, después de manejar el que se va para Colombia. ¿Qué, ahora neudí a qué? Tronito. ¿Qué, qué, 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 qué. Cronita de deporte. Loco, no es, güey. ¿Y cuál es la tema tuya con a neudí, loco? Porque a neudí es un tipo bien. ¿Y qué? ¿Por qué tú no tratas así? Loco, pero tú me dejas en la mañana, me dañe el chiste, pero mañana... Es que tú no puedes llamar, loco. Es que tú no puedes llamar, loco. A neudí le va a tocar una fiesta gratis, un jengibre. La vaina es que va a tocar, me loco. Entonces tú estás bañando la vaina, loco. Oye, ahora. Ay, mi madre. Contra el abogado. ¿Huahuay? ¿Qué es eso? ¿Pasa un buen día? ¿Huahuay? Cuídate, Jordan, mi hermano. El viejo Jordan desde New Jersey. Señores, entonces Shakira le sacó el dedo piqué, el catarta picante, el mundial de catarta picante. Chuta. Y Chubac que sigue poniendo huevos. Seguimos con otra llamada. Le dicen la catarta, ¿hello buenas? Sí, Jordan. Dime. Jordan, hermano. Ander, díaz. Yo no tengo nada contra ti. Lo que pasa es que yo no tengo las culpas. Son tipos cultos. Ay. Música, pelota, basquetbol. Ay. Fútbol americano. Y yo llamo para aportar. Ay. No como uno, como otro, que nomás llaman a venderle sueños, Marangélica. Ay. Ay, 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 ay. Yo soy panático del programa, no de Marangélica. Y yo llamo para aportar cosas coherentes. Ay, otra llamada. Ay, ya. King Kang. A ver, otra llamada. Jordan, vamos a ver qué dice Jordan. ¿Quién será otra llamada? ¿Aló? Chimazo. Ese es el intermedio, Ale. Ale. Ese eres tú, Ale. Espérate, espérate. Llama, Jordan. Llama y defiéndete. Porque, ajá. Déjame ver si es Ale, déjame ver. Ale, ese eres tú. Se fue. Llama y defiéndete, Jordan mío. Por favor. Señor, pero vea, ¿qué es lo que causa este programa con sus...? Tenemos a Jordan en línea. La línea está activa, ajáme. Buenas. Yo soy Jordan. Ay, que llamó. Le tengo un paquete de servilletas para que se limpien con él. ¿Qué se lo comió? Se lo comió. Otra llamada, otra llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hello? No se dice Jarvis. Se dice Jire. ¿Cuál era para que tú...? No, ese Alex. Ese Ale era para que tú dijeras. Bueno, ahorita Jordan va a llamar ahorita, me imagino. No, no, porque está casi, casi en abriso. Lo que pasa fue que estaba llena la línea. Seguro Jordan intentó ahora. Bueno. Estaba llena la línea. Bueno, Jordan. Este era tu momento para llamar y darle... Ah, bueno. Déjame ver. ¿Aló? 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 Dímelo. Donde tú me veas, Neu, y tírame. Vamos ahora mismo. La duarte, compadre. Ay. La duarte, compadre. Yo estoy aquí, esperado. ¿Te ves? Ay. Él te huele con el bajo y con la guitarra. Señores, esto está muy picante. Nos vamos una pausa. Regresamos. No te pierdas de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Ni locas ni cuerdos. Para iniciar tu mañana como es por Hexa FM. Noventa y seis punto nueve.